Sí señor, tenemos otro tema, lo que tiene que ver con esta señora que vive en una situación bastante complicada, zona de refugios instalados frente al Congreso Nacional, familias que tuvieron que instalarse allí debido a la crecida del río Paraguay, que vive en estas condiciones, el apoyo, Carlos, gente, compañeros de la audiencia, quiero que vayamos viendo, porque mirad lo que es, por ejemplo, el techo, un techo que se está por caer, en esta casa vive una mujer de 26 años, con dos niños, una de tan solamente un año de edad, así está la ropa, es todo lo que tiene, una pequeña cama, unos pocos cubiertos, y además el techo ni siquiera cubre todo lo que es la casa, porque vemos la parte donde hay bolsa negra y eso está a cielo abierto. ¿Cuál es la historia de esta mujer que se llama Brígida? Ella reclama de la libertad de su marido, su marido se encuentra dentro de la Presidenciaría Nacional de Takumú y está allí por un caso de supuesta violencia intrafamiliar, ella dice mentira, a mí él nunca me pegó, yo necesito que le liberen a él, porque a mí la policía me hizo una trampa, nos decía la señora, entonces quiere que su marido vuelva en libertad para poder, por ejemplo, terminar de construir el techo, para poder ayudar a mantener a sus pequeños, ella dice, yo hoy no tengo que comer, hace rato que no uso los cubiertos que estamos viviendo, y ahora vamos a escuchar un poco lo que nos contaba, esta joven madre que hoy tiene que soportar esta situación allí en zona del Congreso Nacional. Hay muchos problemas porque yo tengo dos hijos y mi marido está en la cárcel y yo no puedo mantenerle a mi hijo. ¿Él era el sostén, él trabajaba? Sí, él era alumna, alumna, él trabajaba, él era el sostén. ¿Cuántos hijos tenés vos? Dos, tengo, yo no puedo mantenerle a ellos, yo no trabajo, ellos son todos chicos todavía. ¿Esta casa quién construyó? Mi marido, mamá. ¿Qué pasó, Brijia? ¿Por qué es que él va a Tacumbú? Porque hablamos de un caso de violencia familiar, ¿él en algún momento...? No me pegó nada, le imputaron de vale, nomás no había ni un diagnóstico, nada, no había. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que a él lo llevan finalmente? ¿Lo encontraron acá, lo encontraron en la calle? Acá, de acá lo llevaron. ¿Vino acá la policía? Sí, vino. ¿Cómo, o sea, pero existió una denuncia, Brijia, o sea, vos fuiste a la comisaría a explicar un caso así o...? No, yo no expliqué nada, ellos nomás le hicieron todo, y después me hicieron firmar el papel y yo no sabía para qué era. ¿Hicieron firmar a vos? Sí. ¿Y vos te fuiste a la fiscalía? Yo me fui a la fiscalía para declarar y yo dije, ay, que él no me pegó ni nada, pero igual no me gustaron. Cuatro meses ya va a ser, que yo estoy sola. No, papá, yo comí dos criaturas cerradas, son todos chicos todavía. Yo así con los vecinos nomás como, si me pasan alguna vez se como y si no me pasan no comen nada, mi hijo. A veces ni siquiera tiene que comer, nos decía Brijia en esta entrevista y nos mostraba, nos dejaba entrar a su casa. Esto era, o sea, conocíamos un poco lo que es un refugio por dentro, ¿verdad? Es como vive esta gente, mirá lo que están ahí, una mesada para los utensilios, todo está en el suelo, el techo que ya estaba partido por la mitad, que ya no sirve, y esa era la situación. Ella pide la asistencia de algún abogado o alguien que pueda ayudar porque decía, yo no sé qué hacer. Yo me fui a la fiscalía y me dijeron, no, tu marido ya está en Tacumbú y decía, depende del juzgado. Mariano, pero ¿por qué la policía querría acusarle de algo a su marido? Esa es la parte que yo no entiendo. Yo no sé también si se animaría la policía a actuar en base a cosas que no existen porque se tiene que documentar todo, no sé. La verdad que ella lo que dice es que no le pegó nunca, que no hubo casos de violencia dentro de la casa y que a ella le hicieron firmar un acta de procedimiento donde la policía dejaba eso por sentado. Lo que pasa también ahora que vos ya no podés más retirar. Una vez que haces tu denuncia, ya no podés más retirar. Corre, corre el proceso. El caso es que una cantidad de denuncias que después se retiran, gente que en el momento dice, me están pegando vecinos que denuncian también y después vos te vas a ir a preguntar a la propia señora y te dice, no, no pasó nada, le tiene de valer. Bueno, esa es una situación que se está planteando. ¿Dónde están asentados ellos? Frente mismo al Congreso Nacional y ella lo que dice es que hoy no tiene nadie, o sea, no tiene ninguna forma de generar ingresos. Claro, claro. Es por eso que ella está desesperada. Y esa es la situación de por qué muchas veces se acepta las situaciones de violencia que se tienen. Y no tiene salario, este coporán, no entró en nada de eso. Mira, hay una situación que se está planteando ahora que muchos decíamos nosotros, se van los campesinos y se van los indígenas. No sé que al final se fue o no los indígenas. ¿Eh? No. ¿Todavía no? No. Y no, no, hay que solucionar. Pero supuestamente hay una denuncia de fallo que le fueron y le tiraron en Caguazú. Bueno, lo que aquí planteo nomás lo siguiente que escuché en estos días, que esa zona igual va a ser donde se van a instalar de vuelta esta gente que está afectada por la crecida del río. O sea, cada vez va a salir más gente. Estoy mirando normal hoy la altura del río. En Asunción es 5.42, subió 16 centímetros de vuelta. Sigue en estado de alerta, pero vamos a recordar de que el 5.50 ya va a crítico. Y estamos a... Centímetros. Sí, 8 centímetros. Estamos de entrar en alerta. La plaza ahí frente a la comandancia ya está toda ocupada. Ya está totalmente. Pero llamativamente 21 están yéndose, están volviendo, están desmantelando. Asunción está a punto de entrar en estado crítico, ¿verdad? Ahora, reitero esto, estamos en este momento en 5.42, era de altura del río, subió 16 centímetros en las últimas 24 horas y estamos en estado crítico, llegamos en 5.50. Es decir, estamos a punto de llegar de vuelta en Asunción al estado crítico. En donde también subió es en Rosario, ¿verdad? En donde están 6.40 y 6.50 estados críticos. Está a 10 centímetros de entrar en estado crítico.